Hola a todos, este video es para mostrar cómo es la vinculación entre dispositivos en Hike Pro Connect. Vaya a la página principal, sitio, usaremos el sitio París como ejemplo. Abre la página reglas de vinculación. Puede usar la plantilla de vinculación, incluye intrusión, entrada de alarma forzada. Volver a casa u oficina, visitantes, llamada de visitante y alarma de zona perimetral. Estas plantillas son para las aplicaciones típicas de vinculación de reglas. Vamos a presentar la plantilla de intrusión primero. La plantilla de intrusión, úsela para mejorar el nivel de seguridad, vincular acciones como capturas, grabación y salidas de alarma, cuando ocurra un evento de alarma en el área definida. Plantilla de entrada de alarma forzada, úsela para mejorar el nivel de seguridad, vincular acciones como capturas, grabación, mantener la puerta cerrada, salidas de alarma, llamar presets, cuando un objeto, persona o vehículo, cruce la línea definida. Plantilla de volver a casa u oficina, úselo para mejorar el nivel de seguridad y para habilitar la protección. Incluye acciones de desarmar, habilitar máscara de privacidad, cuando vuelva a su casa u oficina. Plantilla de visitante, úsela para mejorar el nivel de seguridad y consolidar la protección de privacidad. Incluye acciones de armar, deshabilitar máscara de privacidad, cuando deje su casa u oficina. Plantilla llamada de visitantes, úsela para mejorar el nivel de seguridad y para vincular acciones como capturas y grabación. Los visitantes están llamando desde la estación de puerta. Plantilla de alarma de zona perimetral, úselo para mejorar el nivel de seguridad y para vincular acciones como capturas, grabación, llamar presets, salida de alarma y mantener puertas cerradas si una persona u objeto es detectado en el perímetro. Asegúrese de tener los permisos de configuración del dispositivo, de otro modo debe obtener primero los permisos. Por ejemplo, si quiere configurar el DSKH8520-WTE, dé clic en el botón agregar regla de vinculación. Asigne el nombre de la regla, seleccione la fuente de activación y seleccione el evento para el dispositivo. Por supuesto, cada tipo de dispositivo soporta diferentes eventos. Luego configure la acción de vinculación en la cámara para las capturas. Luego define el horario en el que la vinculación realizada va a estar activada. Si tiene habilitadas reglas de vinculación, asegúrese de que la función de notificación esté activada en la fuente. También puede personalizar las reglas vinculadas como desee. Esta fue la introducción a la vinculación entre dispositivos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.